¿Para qué hacen esto? Mira... ¡Oye! ¡Váyanse, po! ¡Ya, po! Jamás esperaron la reacción de los pasajeros. Debieron huir ante la defensa popular del metro Valparaíso. Minutos antes, un grupo de ocho individuos detuvo el tren que iba en dirección al puerto, accionando el freno de emergencia. Se bajaron de la máquina y comenzaron a rayar uno de sus costados. Lo más sorprendente fue la reacción de algunos pasajeros. Sin pensarlo y cansados de esta acción recurrente, se bajaron del metro y comenzaron a increpar y lanzar piedras a los supuestos artistas. Gracias a las cámaras de seguridad del metro, carabineros pudo dar con los individuos, logrando detener solo a uno de ellos, quien fue formalizado este lunes. Tiene 24 años y, curiosamente, no es de Valparaíso, sino de la comuna de Vitacura, en la región metropolitana. No, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Que se defienda, que muestra sus opiniones. Está bien, po. ¿A ti te parece que era lo que hubiera? Sí, yo creo que sí. ¿A ti te parece bien a ver, Rayo? Cada uno se puede expresar como quiera también, po. El joven grafitero quedó con firma quincenal en el tribunal de las Condes y se le prohibió acercarse al metro de Valparaíso en toda su extensión. No podrá venir a Valparaíso durante los 90 días que dure la investigación. Es formalizado por el dito de daños, daños calificados, dado que los daños ascienden a más de 2 millones de pesos por lo que hay en la carpeta. Un hecho que no deja de sorprender, pero que la ciudadanía repudia cada día más, tanto como para increpar a quienes consideran que rayar el metro es un acto de intervención artística. La gente le empieza a tirar piedra.